¿Qué tal personitas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Plonks vs Zombies Heroes Y pues el día de hoy empezamos con una nueva semana Esta semana tiene el nombre de... Semana de estornudos, de arrozureados, no lo sé bien Vamos a ver, esta semana tiene el nombre de nada más y nada menos que La semana de las alergias Era como que sinónimos de lo que dije Ya, la semana de las alergias, la razón es por este zombie Que es la zombie estornudos Por esa razón, pues se llama la semana de las alergias Desde mi punto de vista, a comparación de los otros zombies que son muy buenos Este es un zombie muy útil que ayuda a combatir estrategias en las cuales se puede curar el héroe planta O el héroe... o los... o las plantas en general Entonces, lo considero súper útil Así que vamos a empezar con el reto de hoy Se destacan las zombies estornudos, una semana de alergias ¿Y qué dice el acceso anticipado? Los zombies profesionales te ponen a trabajar En el nuevo mazo estratégico de Z-Mech Una banda de jinetes de pavo te da sabrosas sobras Las conseguirás más baratas con profesor de zombiología Bueno, la profesora de zombiología Desteño solar vs Z-Mech vamos a empezar esta semana como héroes zombie Y por lo visto se va a destacar la profesora de zombiología Que aparece en este momento Creo que como estrategia yo pienso que voy a utilizar lo que vendría a ser Este... truco que es hacerse viral Fundamental, creo yo Que va a ser muy bueno, ¿no? Así que... Veamos... Si es que puedo utilizar la cerce viral Perfecto Y... Voy a ayudar a la profesora de zombiología Dejando las cosas así No utilizo todos los trucos Porque la verdad No sé con qué me vaya a contraatacar De este teo solar, ¿no? Perfecto Por el momento no tengo Los jinetes No están tan bajos de defensa Así que el hacerse viral Resultaría súper bien Decide... Utilizar su primer truco Ponemos hacerse viral Y el primer ataque fuerte Pues lo va a tener el primer jinete Recibiría un daño de 14 En el caso de que no haya bloqueo Perfecto Recibe 14 Y el siguiente ataque Si va a ser bloqueo Pero creo que... Las cosas ya están más que dichas Veamos qué es lo que sucede Ahorita recibe bloqueo Al menos que le salgan los champiñones Se podría haber salvado Pero no Decide hacerme daño Que creo que no es tanto Dos De daño Tres Dos de daño Y terminamos con la profesora de zombieología Que fue súper súper útil Bueno, antes de terminar este video Queda una sola persona Con la cual toca jugar El torneo energioso El plan de vista de zombie Para que se acabe todo esto, ¿no? Así que veamos Si es que esta persona se conecta Porque ya van dos personas Que nos han conectado Solo se ha conectado una Que ya mismo se sube ese video Quizás en una media hora En una hora Estará subido el video Después les guste mucho Hubo un problema en el cual No se escucha sonido Así que solo van a escuchar Música de fondo Y las partidas Que están súper buenas ¿Ok? Hay siete personas en este momento El leonardito pbz No se conectó Así que leonardito pbz Lo siento Te tengo que eliminar Para que la siguiente persona Pueda jugar Perfecto Ahora sí Vamos a ver Quién es la persona Con la que me voy a enfrentar Así que vamos a poner Del uno al siete Y del uno al siete Vamos a generar Vamos a... ¿No se generó? Listo Salió la persona número siete Y el mazo estratégico Es del uno al once La persona es El uno Entonces es Bueno Vendría a ser el mazo número uno Y la persona la número siete Vamos A entrar al juego En este momento Y quedó La persona siete Mazo estratégico uno Como último encuentro Así que espero que Esa persona se conecte Y si se conecta Pues de lo mejor Porque así ya se termina Este torneo Para que Subir todos los mazos estratégicos De las personas que ganaron Porque Yo prometí Que las personas que ganaran Iba a subir su mazo estratégico De excepción De una persona Que no me confirmó Si quería que suba Así que Ya diré Quién es esa persona Y pues nada En este momento Vamos a ver Quién Es la última persona Que se encuentra Posicionada Tenemos Que es nada más Y nada menos Que Yuki Terokun 24 Perfecto Es una persona Que está conectada En este momento Así que Hipotéticamente El tornado Se terminaría En este momento Y pues El mazo estratégico Que voy a utilizar Es el mazo estratégico Número Uno Que vendría a ser Sombra verde Vamos a terminar Esto con sombra verde Como pueden ver Tengo algunos mazos estratégicos Y pues ya veré Cual voy a utilizar Espero les haya gustado Mucho el video Ya saben que si les gustó Pueden poner me gusta Pueden comentar Muchas muchas gracias A las personas suscritas Son de lo mejor Siempre se los digo Y pues a las que no están suscritas Si es que tienen un poco de tiempo Podrían suscribirse No Sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima